El futuro de Venezuela se juega dentro y fuera de sus fronteras. Este lunes comienza una vista pública en la Corte Suprema Británica para derimir quién tiene la legitimidad para reclamar las reservas de oro venezolano que alberga el Banco de Inglaterra. El Banco Central de Venezuela, bajo la Junta Rectora designada por Maduro, quiere recuperar en torno a mil millones de dólares en oro, aproximadamente el 15% de las reservas de oro del país. El problema radica en quién es el presidente legítimo ante la justicia británica. El pasado octubre, el Tribunal de Apelaciones británico falló en contra de Guaidó y la Junta designada por él para dirigir el Banco Central de Venezuela. Según el tribunal, el gobierno británico no reconocía de forma inequívoca al opositor como presidente. Este lunes, el gobierno de Reino Unido reiteró su postura de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo del país latinoamericano. El gobierno del Reino Unido tiene derecho a decidir a quién reconocer como jefe legítimo de un Estado extranjero. El Reino Unido reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y, en consecuencia, es el único individual que se le reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como su jefe de Estado. Según el equipo jurídico de Guaidó, el gobierno utilizará el oro para despojar al país de sus riquezas a favor de la corrupción. El Banco Central de Venezuela afirma, sin embargo, que es necesario para paliar la crisis económica y sanitaria. Ante las acusaciones opositoras, el gobierno pide que los recursos los gestione el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.